En la zona de Begoña, Mayona y Barrio de la Cruz, los comerciantes lo han escuchado antes, se sienten más inseguros. En los últimos días han robado en más de cinco comercios, mismo método, de madrugada, rápidos y con las cosas claras. Saben incluso quienes son unos jóvenes que fueron identificados y ya están en libertad. Piden más vigilancia, si puede ser, y mejorar la iluminación para que la oscuridad no se alíe con los delincuentes. De la noche del lunes al martes ocurrieron varios robos en el barrio, aunque en el último año llevábamos muchos robos en casas, negocios. Por ejemplo, yo que soy vecino y trabajador del barrio, en mi local, en el local que trabajo, han robado un par de veces en mes y medio, entre febrero y marzo. Me rompieron la persiana, el cristal y dentro estaba todo revuelto, todo, todo, estaba todo patas arriba. Pues mira, a mí la verdad es que ha sido una cosa muy curiosa, porque la persiana la han dejado bien, la cerradura también estaba bien. Lo que deben de haber hecho es forzarla con una palanca y la han desencajado y así han conseguido levantar la persiana. Pero lo que es la máquina de tragaperras totalmente destrozada, la caja registradora se han llevado las llaves, también me la han roto, me han tirado todo por los suelos, algún plato, alguna vajilla, se han llevado dinero, todo lo que había en la máquina de tragaperras. Hay zonas en el barrio bastante inseguras, con poca luz, que se ha quejado ya el ayuntamiento y parece que no hacen mucho por solucionarlo. Y el tema es que estamos un poco inseguros en el barrio. Hemos solicitado muchas veces más vigilancia, hemos solicitado luces, porque esta zona por la noche se queda muy oscura, pero hemos recibido siempre negativas. Hombre, muchas veces sí que ves a la patrulla pasear, pero tampoco supongo que pueden hacer mucho más. La luz sí que hemos pedido en varias ocasiones, pero nunca nos han concedido más luz. Lo que falta es que por mucho que veáis que hay farolas, no hay nada de luz. Tú vienes por aquí a las ocho y pico de la tarde y te sorprendes lo oscuro que está y ves que es un parque que debería haber luz. Estamos a oscuras, pero a oscuras, en la calle. Pero si es que esto es la... al final es que si hoy lo escogen, como lo escogieron ayer y ya están en la calle, ¿de qué te vale? Mañana volverán a venir. O sea que si no hay más que ver la prueba, al dólar eche en una semana le robaron dos veces. ¿Y qué haces? Nada. Vivir con miedo no voy a vivir, lo tengo más claro. Y no me va a dar miedo tener el bar abierto. O sea, ni van a conseguir que cerremos.